...sin cambios en Nacional. En marcha ya el complemento, Ramos toca atrás, la pelota de Tealde, pelotazo largo por derecha para Darias, por este lado gana Oliveros, ahora Ocampo, el toque por izquierda, corre por la pelota Carvallo, encara hacia el medio, ahí va Carvallo, lo hace correr a Ocampo, lo frena Rabeca, va Ocampo, por este lado se muestra Oliveros, busca el paso al medio para Trasante, pisa al área, atención peligro, balón al medio, busca a Bergesio, remate, ¡está a gol! ¡Gol, Bergesio! ¡Gol de Nacional! Y otra vez aparece Bergesio y otra vez aparece el cordobés, señoras y señores, en el arranque del segundo tiempo, como para dejar todas las dudas de lado, Nacional pone el segundo, cada vez más cerca del anual el conjunto tricolor, ¡otra vez Bergesio! Tiene pinta de gol de campeonato, ya es un gol de enorme tranquilidad, la pelota y el dominio, la hago o no la hago, meto al centro o no lo meto, Ocampo tirado hacia la izquierda, la compañía por el medio, vean, de Trasante, Trasante, que toca para Bergesio, y otra vez Bergesio de espalda, otra vez Bergesio, con la referencia de arco para girar, le gusta, soporta la marca, el peso del zaguero, y termina festejando, termina dedicando, como tantas otras veces. Uno al final del primer tiempo, el otro al comienzo del segundo, ¿qué más puede pedir Nacional?